El sermón, escuche, del pecado libera los domines. Somos las demotas de la prensa rica, que se ormita oramos con Cristiana Fede, y donde escuchamos humildes y atentas los santos serpones del Padre José, que con sus palabras dulces y armoniosas, cual los susurricos tiernos de un pichón, nos embelezamos mientras nos pegamos cuatro cachetitos en el corazón. Con mi librito, este rosario, todas las mañanas a la hermita morir, que a la buen santa pido en mis retos, que me conserve tan sanita y colorada como estoy, y que contenga los arrebatos de los bocichos que hay en el lugar, a la que hacerme no me diga, pielito azul y flor de azar. Con las mañanitas de buen pucherico, con sus patatitas y su coliflor, y su choricito me lo muevo de cerno, que si es picantito no sabe mejor, y cuando regreso de la buen santa pica, limpia de pecados a esos de las diez, tengo los garbanzos tan anteconcitos, que hay que machacarnos con el albiler. ¡Vámonos a casa que las cuatro son, y hay que prepararse pa' la profesión! ¡No nos detengamos con la Salomé, que es una cotorra de muy mala fe! ¡Sálvame, santo Dios, santo Dios, sálvame! ¡ totally Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios, en preocupación por el ser nuestro espíritu, ¡ grave este en deportesjuntos y silenciosos! ¡Oh Dios, santo Dios, santo Dios, que es morir kryptballsos, ¡ ve aynıылas parliamentas de compression! Gracias por ver el video.